A tres años de prisión en suspenso. La acusaron de ser instigadora del ataque a Gerardo Morales. Una cosa increíble. No hay un solo caso en la historia argentina en la cual alguien se ha recibido este fallo. Una sentencia de este tipo. Ni siquiera que haya sido sometido a juicio por esto. La bestialidad con la que aplican el poder absoluto que tienen en la provincia de Jujuy. La bestialidad con la que utilizan la cobertura, la complicidad de los grandes medios de comunicación. A uno le revuelven el estómago. No existe esto que hicieron los jueces de Jujuy ayer. Para que se nos sigan matando de risa. Para que sigan burlándose de la justicia. Para que sigan haciendo flamear la bandera del odio y del revanchismo. La bandera de la persecución política. Miren, muchachos, no van a poder porque la memoria del pueblo puede quedar aletargada, puede quedar confundida un tiempo. En algún momento resurge. La memoria popular resurge siempre. Porque la memoria popular tiene que ver con los derechos de los más humildes, con los derechos de los pobres. El derecho a una vida digna. ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? Que cuando uno nace está condenado a vivir en la pobreza y otro está condenado a vivir en la riqueza. Eso no está escrito en ningún lado. Así que los pueblos nunca van a dejar de pelear por sus derechos. Por más Macri, por más Morales, por más jueces corruptos que haya. Es cuestión de tiempo. Antes, después, un poco más temprano, un poco más tarde. Los pueblos avanzan. En algún momento, ven con claridad, encuentran al dirigente que los expresa, que los representa y avanzan. Es así. Así que hagan todo lo que quieran. Lástima que va a ser con mucho sufrimiento. La cultura del trabajo para nosotros era muy importante volver a instalar. Después de la década del 90, después del 2001. Cuando de la Rúa y algunos de ellos que habían gobernado y lo habían destruido en nuestro país, nos conformaban con un plan trabajar. Y donde no nos decían que había que trabajar simplemente que recibir. Y nos daban un bolsón de mercadería. Y donde nosotros volvimos a instalar la cultura del trabajo. Donde volvimos a inculcar también de que había que construir nuestra propia vivienda. Nuestro propio futuro. Y que no había que pensar en el comer de hoy, sino que había que comer hoy, mañana y pasado. Y que los negros también teníamos derechos. Y muchísimos derechos que nos habían quitado. Hemos trabajado. Hemos dignificado miles y miles de compañeros. Hicimos estudiar. Hicimos piletas. Para que puedan tener una pileta de natación como pueda poder tener cualquier hijo de rico. Ese fue nuestro pecado. Y no lo siento tan como un pecado tampoco. Simplemente lo que queríamos era la igualdad. En un país tan rico. En un país donde hay mucha plata. Y donde antes se sabían llevar. Y hoy volvieron otra vez de nuevo a llevarse lo que siempre se llevaron. Las grandes empresas. Las grandes corporaciones. Los oligarcas. Dignificar a los que menos tienen. Nos significó estar sentados en este sillón. Hemos trabajado. Hemos dignificado. Hemos educado. Hemos recuperado la cultura del trabajo. Hemos recuperado a miles y miles de jóvenes de la droga. De la prostitución. Del robo. Y que hoy lamentablemente ha vuelto todo de nuevo. Es como si nuestro país estuviese retrocediendo. Muchas gracias. Contundente el discurso clarito. El discurso de Miragro Sala. Explicando cuál es el motivo por el cual está condenada. Nosotros se lo decimos todo el tiempo. Tiene que ver con su condición de pobre. De india. De negra. De haber trabajado para los humildes. De haberle brindado cosas a los más desposeídos. Eso es inadmisible. Para el poder. Y que aparezca una negra. Una india. A pelear por los derechos de los pobres. Y que les dé cosas. No se lo pueden perdonar. No se lo pueden perdonar. Tiene que ser duramente castigada. Escarmentada. Para que los pobres aprendan que eso no se hace. De eso se trata el tema Miragro Sala. De eso se trata el tema Miragro Sala. La palabra es disciplinamiento. Otros dirán escarmiento. Pero es eso. Esta actitud. Contra Miragro Sala. Contra Cristina. Esta actitud de revanchismo. De persecución política. De odio. De bronca. Da la impresión de que se tratara. De alguien que está sembrando vientos. Y yo les diría exactamente eso. A Mauricio Macri. A los jueces que son sus empleados. Que le responden políticamente a él. Y que le responden sobre todo. Al poder real. De Héctor Magneto. Están sembrando vientos. Y el refrán dice. Que el que siembra vientos. Cosecha tempestades. Esperemos que la tempestad se dé en forma de votos. En las urnas. En el momento oportuno. De la tempestad se délete en forma de votos. Cosecha tempestades. Gracias por ver el video.